Hola chales, estamos aquí en el juego del Tour de Francia 2024 y como leis en el título, hoy estamos en el 14º episodio de la serie del Ineo Granadier en el Tour de Francia. Antes de empezar os recomiendo que veáis el episodio anterior y una vez dicho esto, y antes de empezar con el vídeo vamos a hacer un resumen de lo que aconteció en la vida real en la etapa de ayer. Que bueno, llevo dos días diciendo que las etapas del Spring totalmente planas son aburridas, pues toma, llevamos dos muy buenas etapas, hoy no ha sido menos, de hecho incluso diría que ha sido mejor la etapa que tuvimos ayer que la que tuvimos hace dos días. Así que bueno, vamos a empezar a hablar porque hoy el UAE estaba bastante juguetón, pero antes de empezar el resumen como tal vamos a dar dos malas noticias. Y es que ayer no tomaron la salida dos corredores que en este caso fue Jesús Serrada, el corredor español de Cofidis y Primo Roglic por parte del Red Bull Borajasgrohe. De Jesús Serrada creo que es porque estaba enfermo, pero no sé si está digamos enfermo del COVID o de otro tipo de virus o de enfermedad. De Primo Roglic sí que es claramente debido a la caída que tuvo hace dos días, que ya sabéis que fue por una mediana, que empezó la caída Lutsenko y que el corredor es loveno, pues se fue contra la bici de Lutsenko del corredor de Astana y se hizo bastante daño. El señor Verda es que no tiene ninguna fractura, pero está magullado por todo el cuerpo y han decidido que se retire de la carrera. Han dicho que se va a preparar para los próximos objetivos, no sé si con próximos objetivos se refieren por ejemplo a que venga la vuelta a España, pero bueno, eso ya lo veremos con el tiempo. Y bueno, la verdad es que la carrera ha empezado bastante interesante esta decimotercera etapa que tuvimos ayer. Que básicamente porque en un primer momento, pues el UAE intentó filtrar a Joe Almeida, con Joe Almeida no pudieron meter el equipo de los eminatos, pero con quien sí que lo hicieron fue con Adam Yates. De hecho cuando se llevaban 4 kilómetros de disputar los primeros kilómetros de la etapa, perdón que no sé hablar, había un grupo de 19 corredores por delante que ya vais a ver la gente que había. Estaba Jan Trajnik, estaba Dan Yates que lo he dicho ayer el UAE, pues estaba Juguetón, estaba Mitch Alkiakowski, Skoggins, Mohoric, Kevin Yanez, Román Gregoire, Matthew Van Der Poel, otro corredor del Alpecinera, Assel Laurence. Por parte del U-Kishon First había 3 corredores que eran Rui Costa, Nelson Poules y Maren Van Der Berg. Luego del Lotto Destiny había solo un corredor que era Van Moet, por parte del Israel dos corredores como Jacob Fulsan y Hugo Houl, por parte del DSM pues estaba Fran Van Den Broek, por parte del Astana Davide Valerini y por parte del 1X teníamos a Mohamed Cornilsen, que la verdad es que el corredor Danes en este Tour de Francia todavía no había aparecido, y el de siempre en el equipo de 1X Jonas Abrahamsen. Decir que aquí se pusieron un gran ritmo evidentemente porque los equipos tenían que tirar, porque si se había filtrado la escapada de Jace lo tenían que hacer, de hecho luego a falta de un kilómetro más tarde cuando el viento era bastante fuerte atacaron 6 corredores del pelotón que eran Christoph Lapport, Stubben, Maduabra, Yanko Kar, Kevin Baukelen y Oscar Olney, así que el ritmo era bastante grande. También en este momento cuando estaba atacando Christoph Lapport se generó un abanico por delante, vamos a decirlo que cabeza de carrera era el grupo de Adán Jace, lo vamos a determinar así con el nombre de ese grupo del corredor británico del UAE, pero es que por detrás se había generado un abanico en el que estaba, bueno todavía aquí no se había generado, perdón, seguía intentando llegar el grupo de Madu a cabeza de carrera y de momento no lo habían conseguido. Luego vimos como dos equipos se pusieron a tirar, como el Haiko y como el Bisma Elisabai, que lo del Bisma sí que lo entiendo porque evidentemente si se te va Adán Jace tienes que tirar, porque es verdad que le tienes a unos 6 minutos creo si no recuerdo mal, pero claro no te interesa que otro corredor del UAE pues te pelee. Y lo del Haiko lo entiendo menos porque la parte de la clasificación general, ya Simon Jace ya no luchó a esa clasificación y luego por el sprint, o sea por la victoria de la etapa parcial con Dylan Gronewegen lo tenías fastidiado cuando se te habían ido 19 corredores por delante. Luego esto, el ritmo que estaban imponiendo estos dos equipos, que por cierto en este momento Juan Ayuso empezó a sufrir porque estaba malito, luego hablaremos del corredor español, vino una situación bastante mala y es que, bueno todavía no llegamos ahí, es que se generó unos abanicos como estaba diciendo por el esfuerzo que estaban poniendo el Jumbo Bisma, y bueno el Jumbo Bisma, perdón el Haiko iba a decir el UAE, pero realmente el UAE para qué va a tirar si tenía a Dan Yates en cabeza de carrera, y se formó un segundo grupo perseguidor del grupo de Lazcano, y que ya había llegado a cabeza de carrera, y el grupo de Dan Yates, en el que estaba Pogacar, que la verdad es que estaba muy solo porque solo tenía un compañero, que en este caso era yo Almeida, y por parte del Jumbo pues estaba Vingegaard, Jordansson, Benoit, Van Aert y Laporte. Luego por parte del Quick Step solo estaba Eben Epoil, y luego se habían filtrado hombres importantes como Víctor Campenares, Stephen Williams o Pascal Ackerman. Decir que esta situación, tristemente, o sea, bueno, al grupo, mejor dicho, de Pogacar y Eben Epoil y de Vingas le neutralizaron, porque evidentemente el lineo se tuvo que poner a tirar, y a falta de 138 que nosotros para la línea de meta, vimos otra situación triste, porque tuvimos otro abandono que abandonó Juan Ayuso, porque tenía, ya lo sabían desde por la mañana, el equipo y el propio corredor español, y es que tenía COVID, pero intentó disputar la etapa para ver si se podía recuperar, pero no ha podido, y encima es que luego al corredor español no le ha favorecido que tuvieran este día, porque pese a ser una etapa llana, ha sido un día muy disputado, como seguiremos hablando ahora en los próximos minutos del vídeo. Luego, como digo, una vez que ese Juan Ayuso abandonó, pues se formó un grupo perseguidor, en el que seguía tirando Haiko y Soudal Quick Step, que lo he dicho. Que tire Soudal Quick Step, pues evidentemente lo entiendo, porque tienes delante de cabeza de carrera a Adam Yates, y lo dejáis con los híos sin entender todavía, porque lo he dicho. Simon Yates ya está muy mejor de la clasificación general, y luego encima, Dylan Gurrenhev, si se te ha ido un grupo por delante de 20 corredores, no puedes hacer nada. Que por cierto, a falta de 120 kilómetros aproximadamente, vamos a hacer otra vez un repaso de los hombres que estaban en cabeza de carrera, porque habían llegado más corredores. Estaban Román Gregar, el corredor francés de Grupama, estaba Rono Delay, Assel Laurenz, Fran Van den Broek, Aoyer Lazcano, Marin Van den Berg, Kevin, o sea, Bren Van Moer, perdón, que lo mezcla con el siguiente nombre, de Kevin Geniet, Nelson Pouler, Jonas Abraham, Hansen, Matthew Van der Poel, Matt Eamon Horik, David Valerini, Magnus Kornilsen, Adam Yates, Julian Bernal, Tony Scudins, Hugo Houl, Mitchell Kwiatkowski, Rui Costa, y Jakob Fulsan. Luego decir que aquí se estabilizó la carrera, y siguieron tirando. Luego, por detrás, ¿qué equipos tiraban? Tiraban, perdón, pues el de Calona GBSR, que bueno, puede tener un poquito de sentido, porque aparte de tener Sam Vénez, el Félix Gall, no está tan lejos a la clasificación general, como por ejemplo Simon Yates, que por cierto, aquí sí que se había quitado el Haiko de tirar. El Arkea se puso a tirar, que me diréis, ¿vas a decir lo mismo con el Haiko? Pues no, porque el Arkea, bueno, sí, realmente puedo decir lo mismo, porque el Arkea no tiene ninguna posibilidad de la clasificación general, y luego ya tienen la victoria de etapa que consiguieron en San Luca con Kevin Bauquelán, así que tampoco lo entiendo, es verdad que es otra opción para ganar con Arnaud de Mar, pero ya has ganado una etapa, y ya es bastante complicado. Luego los dos equipos que están tirando, pues sí que tenía bastante sentido que lo hicieran, porque eran el Ineo Garnadier, y el Show Dal Quick Step. Luego decir que atacaron cuatro a falta, ya cuando estábamos a falta de 95 kilómetros, evidentemente no estamos hablando de diferencias, pero al estar Adam Yates en cabeza de carrera, pese a ser un grupo de 20 corredores, y entrar varios corredores al relevo, perdón por la trabada, en ese grupo delantero, evidentemente no les dejaron una diferencia superior al minuto, porque estaba Adam Yates. Con motivo de esto, un corredor de 1x, que en este caso fue Magnus Kor, decidió atacar, y le siguieron otros tres corredores, que eran C. Sevol, Julian Bernal, y Michal Kwiatkowski. Luego este grupo, pues, Cuarteto, se fue distanciando del grupo perseguidor, y de hecho, pues, vimos como en la parte trasera, en el grupo perseguidor de este Cuarteto, pues lo probaba, Abraham Senil Azkano, pero no podían. A falta de 70 kilómetros, ese segundo grupo, fue capturado, salvo el corredor canadiense del Israel, Hugo Hull, y por delante, tenían una diferencia al Cuarteto, de un minuto 20 segundos. Luego veíamos, como los equipos de la General, el UAE, el Southall Quick-Step, y el Birma, estaban bien colocados, y esto se vio venir, o sea, estaban bien posicionados, en cabeza de carrera, porque había peligro, de que se volvieran a disputar, o sea, de que se volvieran a hacer los abanicos, el Jumbo Bismarck, el equipo holandés, pues se puso en las primeras posiciones, en la entrada, y en el paso de una localidad, de un pueblo, y a la salida dieron gas, y se crearon unos abanicos, que por cierto, muy bien colocados, estaban Ebenepol, Pogacar, y el propio Winger, que bueno, lo de Winger es lógico, porque lo provocó, su propio equipo, a falta de 50 kilómetros, seguía estando el grupo de cabeza de carrera, con cuatro corredores, aunque ya el grupo de Pogacar, estaba a cinco segundos, luego había un tercer pelotón, a 52 segundos, que estaban los agerser retirando, porque estaba Félix Gall, ya sabemos que al corredor austriaco, si no me equivoco, en la nacionalidad de Félix Gall, pues estaba cortado, y luego en un E4, pues estaba el grupo de Cavendis, Fernando Gaviria, Enric Mas, luego los escapados, fueron capturados, por el grupo de Pogacar, a falta de 49 kilómetros, cuando digo, en este momento, al grupo de los escapados, me refiero al grupo de Kijakowski, Magnus Kornilsen, y esta gente, luego vimos una caída de Van Wilder, aunque parecía ser que el corredor belga, no se hizo mucho daño, y también el que se vio involucrado, en esta caída, aunque no llegó a poner, bueno, sí que llegó a poner el pie a tierra, pero pudo continuar sin problemas, sin cambiar de bici, y sin ningún rasguño en su cuerpo, fue Nils Poliz, os voy a contar más o menos, la situación del grupo, primero, vamos, en cuanto digo a la situación del grupo, me refiero, en cuanto a la composición, que corredores estaban, y quién no, bueno, vamos a ver más bien, quién estaba, el equipo que tenía más, bueno, los dos equipos que tenían más representación, eran el Israel y el Bisma, que lo del Israel es bastante curioso, pero estaba bien representado, porque tenían cinco corredores, que eran los siguientes, Pascal Ackermann, Stewart, Hugo Holt, Derek G y Wobin, por parte del Bisma, que era el otro equipo, que tenía mayor representación, estaba, George Jansson, Laporte, Kelderman, Banar y Vingar, por parte del loto de Sting, tenían cuatro buenos corredores, porque estaba Delay, Buellens, Campenar y Van Gils, que bueno, sobre todo de Campenar, Delay y Van Gils, vamos a hablar más adelante en el vídeo, por parte del UAE, pues estaba, Wellens, Poliz, Almeida y Pogacar, que bueno, a Dan James, una vez que se metió en la fuga, se quedó en el segundo grupo cortado, con los de Caldón, luego por parte del 1X, también buena representación, del Pro Continental, porque estaba Johannes, ahora Hansen, Magnus, Cornelsen y Tyler, por parte del Barim, Vitturius, estaba Wittrago, R, Hain, por parte del Heiko, pues estaba Durbin, Melkett y Groenewegen, por parte del Ineos, también tres corredores, con Minsk, Alkakoski, Egan Bernal y Carlos Rodríguez, por parte del Quickestead, pues están también tres corredores, en los que estábamos con Landa y Ebenepoel, luego llegamos al grupo de equipos, que tenían doble representación, en el equipo Education First, pues tenían al señor Vissiger, y al señor Betío, luego por parte de Wente, pues estaba Resi Girmay, por parte del Lidl Trek, Chicone Bernal, por parte del Grupama, Gregoire y Kuhn, y por parte del Arkea, estaba Raúl García Pierna, y Capiot, que bueno, del corredor, Belga Capiot, hablaremos más tarde, en el vídeo, y luego los equipos, que tenían solo una representación, pues el Total Energy con Steve Krasch, el Alpecin con Philipsen, y el Decathlon con Félix Gall, que aquí me he equivocado, porque estaba el corredor austriaco, luego también en este grupo, pues tiraba Israel y Bisma, evidentemente, porque a Bisma le interesaba, en afianzar el hueco, porque ya es verdad, que no iban a sacar tiempo, respecto a los grandes líderes de la general, pero podían disputar la victoria de la etapa, con Bud Van Aert, y evidentemente el Israel, pues tiraba básicamente, para intentar ganar el sprint, con Pascara, que hermano, luego a falta de 40 kilómetros, pues el grupo, el segundo grupo este, que estaba siendo comandado, por los AG2R, entró, y el grupo de Cavendish, que era el más rezagado, pues estaba a tres minutos, que por cierto, la gente que no estaba en este momento, en el pelotón, pues era Bud Puls, Mark Cavendish, Matthew Van Der Poel, Luis Menges, Thomas Pickcock, Alexei Lushenko, Parlemen, Mateo Mohoric, y Fernando Gaviria, no a falta de 39 kilómetros, cuando llegaban las zonas, de las cotas, pues atacó Richard Krapaz, y con él se fue, Johannesson, luego por detrás, veíamos en esta misma cota, como cedían, Christoph y Gronneveggen, y a falta de 30 kilómetros, Johannesson y Krapaz, tenían una diferencia, o sea, respecto al pelotón, de los favoritos, perdón, de 24 segundos, que estaba siendo comandado, por el Alpec y Nibisma, y Gronneveggen y Christoph, pues estaban a 55 segundos, de cabeza de carrera, luego empezó, a hacer un acelerón espectacular, el loto de Stenny, con Víctor Campenars, y gracias a este ritmo, del corredor belga, del loto de Stenny, pues neutralizaron, a Johannesson y Krapaz, luego lo volvieron a intentar, Grelier, Stüben y Van Möel, pero fueron capturados, porque estaban poniendo, un gran ritmo, luego volvimos a ver, una aceleración, por parte de Jasper, Stüben y Laporte, una vez que ya estamos dentro, de la pancarta, de los últimos 10 kilómetros, y luego lo probaba, Brahansen, pero ya muy cerca, de la meta, porque estaban a 3 kilómetros, luego aquí calentada, de Pogacar, porque una vez que ya habían pasado, por la pancarta, de la protección, ya salió, de la de los 3 kilómetros, en este caso, de esta etapa de ayer, pues seguía estando, en unas buenas posiciones, aunque del corredor, este esloveno, hablaremos un poquito, más tarde, también, luego ha falta, bueno, realmente, en esta decimocuarta, bueno, decimotercera etapa, perdón, que estamos hablando, pues es cuando hemos visto, más bien colocarse a los Wonti, de hecho, era el equipo, que estaba liderando, el pelotón, luego vimos una caída, que la verdad, es que aquí, el culpable, para mí, es Massimbalenguil, los que se vieron implicados, pues fueron, este Capiot, que es el corredor belga, de la Arkea, que se ve, que de hecho, tuvo que ser ayudado, para pasar la línea de meta, y el otro corredor, que se vio, implicado, este fue, C. Sebol, el corredor de Astana, Arnaud de Lai, no se llegó a caer, pero como iba detrás, de estos dos corredores, al final, el campeón belga, no pudo disputar el sprint, luego, Laporte lanzaba, Bud Banner, y finalmente, pues, como vais a ver ahora, las clasificaciones, de Procycling, está Jasper Philipsen, ganaba la segunda etapa, que se convierte, en el segundo corredor, que repite victoria, en este Tour de Francia, y también el Alpecin, a su vez, se convierte, en el equipo, que ha repetido victoria, junto, a algún tic, que tiene tres, con Viñan, Girmay, segundo, Bud Banner, otra vez al palo, tercero, Ackerman, cuarto, Girmay, Niklasan, quinto, sexto, Stuben, el séptimo, ruso, octavo, Brian Kokar, noveno, tal, puede caer una calentada, y décimo, Wallenskull, que por lo digo, que es una calentada, porque ya te iban a picar el tiempo, debido a la caída de Capioti y compañía, y no debía estar en esas posiciones, porque se la jugaba la caída, o se la estaba jugando con la caída, en verdad lo había dicho bien, pero me ha autocorregido, la clasificación general, desgraciadamente, sí que hemos tenido cambios, ya veis que las cuatro primeras posiciones, no, Tadel, Poacar, primero, segundo, Renko Benepo, el tercero, Winger, aquí habría intentado desaparecer un corredor, que en este caso es Primo Roglic, el corredor de Red Bull, Bola, Joan Meida, cuarto, quinto, perdón, Carlos Rodríguez, sexto, Miquel Landa, séptimo, este, Adam, Jason, octavo, Julio Ciccone, noveno, Derek G, y décimo, Mateo Jorgensen, luego la clasificación por puntos, pues, sí que es verdad que ha habido cambios en el sentido, que Jasper Philipsen se ha acercado a Vinian Gilmai, pero muy poco, veis que sigue liderando el corredor Eritreo, que hoy la verdad es que no es, bueno, hoy, estoy diciendo hoy, porque no os lo he dicho, pero este vídeo lo estoy grabando una vez sacado la decimotercera etapa, lo que estaba intentando hablar en presente, como si el vídeo lo grabara, el mismo día que se disputa la decimocuarta, pero bueno, eso es una raya de la mía, vamos a seguir repasando las clasificaciones, primero Vinian Gilmai, segundo Philipsen, tercero Turchis, luego en el comp, Pogacar sigue siendo líder, que va empatado a puntos con Jonas Abrahamson, tercero Vingar, luego por jóvenes, pues primero Renko Benepol, segundo Carlos Rodríguez, y tercero Mateo Jorgenson, aquí en esta clasificación ha habido cambios, tristemente por el abandono de Juan Ayuso, y luego por equipo sigue liderando el UAE, segundo Quickstep, y tercero Ineos. Vamos a empezar a hablar de esta decimocuarta etapa, que como veis, es de Paua Saldarí, Sulán, 152,950 a longitud, captura que os estoy poniendo de fondo de Procicl, estando de la página oficial del Tour, tipo montaña, con 4000 metros de desnivel positivo, y bueno, ya estáis viendo en el perfil que os estoy poniendo, del propio, la propia página oficial del Tour, que los primeros 70 que no otros son planos, pero luego viene un encadenado, con el Col de Turmanet, Orqueda Cizán, Saldarí, Sulán, de Plata Death. Vamos a repasar los puertos, con la ayuda de Prociclin Staff, o sea, de Prociclin Staff, perdón, no sé hablar, que ahora sí que lo voy a decir bien, que ya veis que el primer puerto que se encuentran, es el Col de Turmanet, que bueno, ya le conocemos, una auténtica locura, un puerto que se corona, por encima de los 2000 metros, ya veis, 18,9 kilómetros al 7,4% de media, donde sobre todo la parte brutal, sol del kilómetro 12 al final, cuando la pendiente media, no baja casi del 8%, ya veis que la zona más fuerte, es del 7 al 8 al 9,1, pero bueno, no nos vamos a parar mucho a analizar el Col de Turmanet, un primer motivo, porque se sube mucho, durante normalmente el Tour de Francia, y la otra, es que ya me veo que llevo 19 minutos de vídeo, y como analicemos todos los puertos en un nivel alto, no acabo, luego vamos a repasar el Orqued de Azizán, que bueno, ya veis que tiene 8,3 kilómetros al 5% de media, que lo que le baja la media, son los kilómetros finales, pero ya veis que lo más duro de este puerto, es del primer kilómetro al cuarto, pendiente media del primer kilómetro del 7,4, luego lo más duro es del 2 al 3,7,5, lo que bajará bastante la media, es que del 4 al 6, pues ya veis que hay un falso llano al 2%, y luego del 4 al 5, pues hay una pequeña bajada, luego en el final, pues se vuelve a endurecer al 7%, luego la subida al Saldar y Sulán, ya veis que es terrible, los primeros 7 kilómetros, el primer kilómetro al 9,3%, el segundo que el otro al 10,9, luego el tercer kilómetro al 8,9, luego el tercero al cuarto, es donde está la parte más dura al 12%, luego del 4 al 5, el 9,2, luego del 5 al 6, baja un poco, pero sigue siendo al 7% bastante duro, y del 6 al 7, pues es la parte segunda más dura, después del kilómetro al 12%, que es al 11,2, luego ya un descansito con tendencia descendente, luego vuelve a haber un kilómetro duro, al 8 con shift de pendiente media, y luego los dos últimos kilómetros, pues son llanos, o sea llanos, son con falsos llanos según lo que se ha subido, yo creo que aquí lo que va a pasar, bueno, vamos a empezar a hablar de lo que creo que va a pasar en la etapa, una vez estemos dentro del juego, y que también hable el spotter del videojuego, vamos a entrar aquí, y vamos a ver si tenemos buen día con nuestros corredores, yo mientras voy a aprovechar para beber agua, una vez que acaba el comentarista, bueno, ya veis que los primeros 70 kilómetros son planos, y esto es bastante importante, porque yo creo que hay dos opciones, o que haya una primera fuga, y que, o sea que ataquen unos primeros corredores, y de ahí se haría una escapada de Pito, o que la luchen mucho como estos dos últimos días en el plano, pero que hoy tendría más sentido, porque es una etapa de alta montaña, y que se acaba de hacer en el Tourmalet, en el caso de que salga el Tourmalet, yo creo que van a tener un problema, porque yo creo que el Bisma y el UAE, hoy se van a ir a reventar entre los dos equipos, aunque queda la etapa del plato de Bell, también hay que decir una cosa, que estas dos últimas etapas planas, se presuponía que iban a ser dos etapas de transición, bueno, yo de hecho ya la había confirmado, que iban a ser dos etapas sin problemas, de transición, pero es que este ha ido Primo Roglic, los dos, bueno, y Juan Ayuso, y luego el ritmo de los corredores, pues ha sido bastante alto, así que no van a llegar tan descansados, como si estas dos últimas, estas dos últimas etapas planas, perdón, pues se la hubieran tomado los hombres de la clasificación general, de tranquis, yo creo que hoy hay dos opciones, o que gane la fuga, o que gane la general, de todas maneras, aunque se vaya una escapada, y coja muchos minutos, yo creo que hoy va a haber dos luchas, y se va una fuga grande, una lucha por la victoria de la etapa, y otra por la general, porque es un perfil de etapa, evidentemente, que la gente de la general, tiene que aprovechar, luego por nuestra parte, en el videojuego, pues evidentemente, lo que vamos a intentar buscar, es disminuir el máximo tiempo posible, contra el señor, este, Goodbaner, porque va quinto en la clasificación general, y es con el que más fácil lo tengo, ya veis que de favorito sale, Vingar, Dale Poacar, y este, Egan Bernal, con Egan Bernal, de momento no lo voy a intentar, y bueno, tengo noticias terribles, ya estáis viendo, que Carlos Rodríguez se ha recuperado, bueno, vamos a ir por el principio, los que tienen mejor día, y hay que tener en cuenta, que digo esto teniendo en cuenta, que son días normales, los únicos que tienen un buen día, y lo dicho, es porque tienen un cero literal, son Green Thomas, y Castro Viejo, todos mis demás corredores, tienen un día mal, así que va a pasar de un día, de plantearse ir al ataque, frente a Goodbaner, a ser un día, intentar perder el mismo tiempo, con el belga, aunque ya sabéis que, salvo que tenga un gran día, el corredor belga del misma, le deberíamos ganar, al ser una etapa, de alta montaña, vamos a ir hoy, con Carlos Rodríguez, y bueno, también lo que os quería decir, aunque saliera al principio del vídeo, como favorito, Egan Bernal, hoy con Egan Bernal, no lo voy a intentar, yo creo que lo voy a intentar, en la etapa de mañana, porque sobre todo, con esa salida, que se sube en un puerto, en este caso, en el Col de Perisur, va a ser mejor, para nosotros, vamos a poner las protecciones, evidentemente, Michal Kiakos, que va a proteger a Gerín Thomas, este Castro Viejo, va a proteger a Carlos Rodríguez, y de plus, va a proteger a Egan Bernal, en este caso, no vamos a poner protecciones, evidentemente, al señor, este pick-up, porque en este tipo de etapas, no hace falta, ya sabéis que llevamos, el mayor blanco de prestado, porque el líder de la carrera, Renko Benepoel, y lo he dicho, el objetivo, es disminuir, las máximas diferencias posibles, contra el señor, Woodbanner, que le tendremos por aquí, vemos a Bob Jungels, saltan dos corredores, Steve, bueno, cuatro corredores, porque saltan Steve Clark, Zimmerman, Matthews y Kokar, que bueno, supongo que Michael Matthews, y Brian Kokar, será para no llegar, al fuera del control, pero bueno, dentro de esto, son dos sprinters, que pueden llegar, sin problemas, porque suben más la montaña, sobre todo Matthews, y Steve Clark, evidentemente, el corredor, belga, está ahí, en las primeras posiciones, atacando, porque ya sabéis, que va líder, de la clasificación, de la montaña, aunque hay que decir, que en la general, también va bastante bien, y va a sexto, ya veis que ha atacado, Chris Harper, Laurence y Gegard, y luego también, lo está probando, Magnus Cornelsen, como digo, yo creo que, en la vida real, se pueden dar, esos dos escenarios, o que se haga una escapada, de pito, o que le cueste bastante, hacerse la fuga, ya veis que, muchos corredores, están poniendo, gran ritmo, ya veis que, Jonathan Castroviejo, de hecho, va petado, pero es que, ha atacado Blasov, que bueno, realmente por Blasov, aunque sea, un corredor muy peligroso, no le debería hacer caso, porque evidentemente, va a 18 minutos, pero por ejemplo, mira, se escapa Pejo Bilbao, que tristemente, en la vida real, tuvo que abandonar, yo con Carlos Rodríguez, así a lo tonto, estoy cogiendo diferencia, pero bueno, ya veis que, es un terreno, que estoy descendiendo, un repecho, pero bueno, se está liando, porque ya veis que, por detrás viene el grupo, con Primo Roglic, Kagan Bernal, y compañía, y luego el maillote amarillo, sacada por detrás, que le sacamos, aunque, bueno, es una diferencia, de 14 segundos, así que nos van a neutralizar, voy a parar con, Carlos Rodríguez, y con Castroviejo, porque no nos interesa, irnos de momento, más que nada, porque sobre todo, este comienzo de etapa es plana, y sobre todo, Carlos Rodríguez, tiene un día malísimo, por delante, hay un grupo, de nueve corredores, en el que está, Matthew, Chris Harper, Cocard, Laurence, Hegel, Zimmerman, Olic, Steve Krasch, y por Jungels, luego por detrás, está Magnus Cornish, William, Morkov, Van Hook, Williams, que no sé si lo he dicho, Baukerin, John Izaguirre, Peio Bilbao, y Blasov, luego por detrás, está Hilly, Duyardín, Bermet, Barguil, Durbridge, y Gosens, y bueno, luego estábamos en este grupo, que ya veis que sacamos, al grupo de Pogakar, unos segundos, pero yo creo que nos van a neutralizar, aunque ahora mismo, está tirando el Jumbo Bisma, porque supongo que en este grupo, exacto, está Jonas Vingar, también está Renko, en Epuel, bueno, es que realmente, en este grupo, estamos con varios corredores, perdón, en el otro grupo, sí que está Vingar, de Benepol, Pogakar, y Adam Yates, pero nosotros, en el grupo que estamos, estamos con este Primo Roglic, que no vamos a tirar, si me dijeras que es una etapa, en la que empezamos, en una subida, importante, pues, como la siguiente etapa, de los Primo, pues sí que te diría, bueno, vamos a continuar poniendo un ritmo, pero es que aquí, vamos a ir un poco a rueda, el Bisma, está, bueno, el Movistar, está poniendo ritmo, porque tienen a Aramburu, Nelson Oliveira, y a Mulberger, perdón, que supongo que sea por Mulberger, por el que están tirando, por el corredor austriaco, perdón, ahí por la trabada, pero ya veis que sacamos, un minuto, cuidado a la escapada, evidentemente, si llegamos a cabeza de carrera, los corredores más peligrosos, de cara a ganar la etapa, pues seríamos, nosotros con Primo Roglic, aunque es una locura, porque Primo Roglic, aquí está bastante bien colocado, en la clasificación general, y va a cuarto, de hecho, ahora mismo, creo que sería el líder virtual, de la carrera, porque está a 31 segundos, respecto a Renko, en el pueblo, así que cuidado, que va a ser un comienzo de etapa, bastante movidito, pero yo creo que va a llegar un punto, bueno, realmente se está dando una situación, parecida a lo que se dio ayer, en la etapa de la vida real, perdón, por la trabada, en la que Adam Yates, se metió en el grupo, y evidentemente, los corredores, de los equipos fuertes, de la general, pues tenían que tirar, porque se había metido el corredor, británico, yo creo que al final, vamos a acabar cediendo, pero evidentemente, si me llevan, no voy a decir que no, además en este grupo, pues tengo a todo el equipo, salvo a Ben Turner, así que de hecho, podría forzar algo, pero bueno, de momento, lo vamos a dejar caer, ya veis que el pelotón, pues sigue comandado, por el Jumbo Visma, y a ver, si cojo diferencias, y me puedo ir, no voy a decir que no, aunque yo creo que si miro para atrás, veremos ahí por el fondo, al pelotón, ya veis que estamos a punto, de llegar de hecho, a cabeza de carrera, al grupo de Blashoff y compañeras, les tenemos ahí de fondo, aunque como veis, el que está llevando el peso, de este segundo grupo, pues es ahora mismo Javier Roma, aunque yo, podría poner a tirar algún que otro compañero mío, porque ya veis que la diferencia, respecto al pelotón, es de un minuto y medio, y bueno, estamos planteando una etapa, bastante al ataque, aunque la verdad es que ya habéis visto, que no ha sido la intención, yo me estaba siguiendo la rueda de Castro Viejo, que el corredor español, se estaba animando, y hemos cogido diferencias, finalmente, a ver, si me veo que llegamos al Tour Mare, en la parte final de esa subida mítica, con diferencia, voy a poner ritmo, y me voy a intentar ir, pero bueno, una vez dicho esto, cortamos aquí, y vamos, bueno, no voy a cortar, porque vamos a intentar llegar, a cabeza de carrera, vamos a ver si el ritmo de Movistar, el equipo español hace efecto, y llegamos a cabeza de carrera, pero si llegamos, paramos ahí un momento, y no, si no nos neutralizan, pues seguimos hablando, y vemos, haciendo un seguimiento, de cómo va la etapa aquí, con el Inés Granadier, y sobre todo, con el corredor español, Carlos Rodríguez, ya veis que ahora mismo, pues sacamos, casi dos minutos al pelotón, sigue tirando el Jumbo, y también se ha puesto, el UAE, y el equipo del South, al Quick Step, evidentemente, yo si fuera, Jumbo, Roglic, que la verdad, que al corredor, esloveno, no lo veo, pero tiene pinta, que es ese que va, con el Inter-Barche, Wonti, y con mis dos corredores, que van, en las dos últimas posiciones, de este grupo, de 19 corredores, que está haciendo, todo el trabajo, el Movistar, tiene el equipo, español, el equipo, de Eusebio, ya veis que vamos a llegar, a cabeza de carrera, después del esfuerzo, del Movistar, que bueno, si hacemos un vuelco, a la clasificación general, va a ser gracias, al equipo español, llegamos definitivamente, a cabeza de carrera, que ya veis que es, lo cuentan, como pelotón, porque es un grupo, de 40 corredores, aunque ahora mismo, lo prueba, Van Hook, Baukeren, Magnus, Cornilsen, Morkov, a ver, evidentemente, esta gente, tira para adelante, porque estando, este Primo Roglic, y Carlos Rodríguez, pues evidentemente, la gente no se va a ir, me diréis, este Steve Kras, también estaba bien colocado, en la clasificación general, sí, pero al corredor belga, no le tienen tanto miedo, los líderes, de los otros equipos, como tienen a Primo Roglic, o como me podrían tener a mí, con Carlos Rodríguez, lo único que sí que os digo, que si seguimos así, a lo mejor nos podemos dejar capturar, con Carlos Rodríguez, y si vemos que al corredor de Almuñécar, le cogen, podemos lanzar a Geraint Thomas, y a Egan Bernal, y intentar ganar la etapa, así que, vamos a hacer una cosa, a Egan Bernal, le vamos a decir que ataque, y que se vaya al primer grupo, es verdad que no es el terreno favorable, para que ataque el corredor colombiano, pero ya veis que de momento, el Movistar me está haciendo la carrera, ahora parece que el Bisma, sí que ha puesto un corredor a tirar, no, no, no es un Bisma, está poniendo, el Red Bull Bora, a tirar a Bob Jungels, ya veis que, pues, Egan Bernal, ha atacado para llegar a la cabeza de carrera, y le voy a decir que colabore, realmente, releva a los rivales, perdón, Egan Bernal, vamos, colombianito, hazlo bien, que evidentemente, pues, ya que estamos aquí, me interesa, aunque neutralicen a nosotros, a Carlos Rodríguez, que por lo menos, Egan Bernal siga para adelante, y si vemos que el corredor colombiano, no puede ganar la etapa, que por lo menos, esté por delante, y nos pueda proteger, en la parte final de la subida, de Saldar y Sulán, como veis, ahora es el Alpec, en el que insiste, Jonathan Castro, viejo que aquí, se coloca a las primeras posiciones, y ya veis que el ritmo, pues, está siendo totalmente infernal, aunque yo no he hecho mucho esfuerzo, energético, vamos a ver que vamos a, ya estamos a unos 20 kilómetros, de llegada del sprint intermedio, pero yo creo que voy a cortar, esta parte, porque ya llevo, un vídeo de 30 minutos, y si no, se va a hacer, eterno, así que bueno, cortamos, y os voy contando, la situación de la carrera, bueno, estamos jugando, quedan 70 kilómetros, para finalizar la etapa, y bueno, como veis, estoy en cabeza de carrera, todavía con Geraint, Tomás, Carlos Rodríguez, y Egan Bernal, quedamos 10 corredores, en cabeza de carrera, y ya veis que tenemos, 5 minutos 40, respecto al Mayotte Amarillo, ahora mismo, Primo Roglic, se colocaría, como líder de la carrera, y yo me colocaría, como segundo, perdón por la trabada, pero bueno, ahora mi objetivo, es coronar, el puerto del Col de Turmalet, sin quedarme, de este selecto grupo, porque ya veis, que Peyo Bilbao, está poniendo un gran ritmo, quedan 9 corredores aquí, pero es que ya veis, que los que quedamos aquí, pues somos grandes escaladores, tal vez, el más flojito, sería Zimmerman, bueno, sin duda, todos los demás, somos unos excelentes escaladores, incluso hombres, de la clasificación general, pero ya veis, que es que, el grupo de Renko, en el pool, va a 5 minutos 40, así que, yo lo siento mucho, pero este vídeo, va a ser bastante largo, y a partir de aquí, vamos a ir casi, del tirón, también porque me estoy tomando, la de gel azul, pues porque se supone, que una vez que acaba, el descenso del Col de Turmalet, vamos a llegar, el avituallamiento, y como os digo, esta etapa, tiene pinta, de que se va a ser espectacular, vamos a mantener, todavía en el grupo, a Geraint Thomas, y a Egan Bernal, porque evidentemente, si estos dos corredores, están con Carlos Rodríguez, todavía podemos disputar, la victoria de la etapa, bastante fácil, aunque yo creo, que Hilly Blasov, y Primo Roglic, están mejores, que vaya tres galgos, también, que ha metido, el equipo, este, Red Bull Bora, ya veis que, de hecho, por detrás, todavía tengo, a Thomas Pico, que ya sabéis, que como se las desenvuelve, el corredor británico, en los descensos, a lo mejor, podría llegar, incluso a llegar, a cabeza de carrera, en este descenso, ya veis que el último, que se ha quedado Zimmerman, pero era un poco evidente, porque el corredor, de Wonti, pues era el corredor, más flojito, de esta escapada, en cuanto a escalador, ya veis que el ritmo, de momento, y yo estoy poniendo, un poco de ritmo, también hay que tener en cuenta, que estamos en una zona, por encima, ya de los 2000 metros, por cierto, vamos a poner el perfil, perdón, ahí por la trabada final, que he tenido, vamos a poner un ritmo, más flojito, ahora que, Peugeot Bilbao, se ha relajado, y los Red Bull Bora, este, Peugeot Bilbao, va a ritmo, hay veces que acelera, hay veces que disminuye, pero yo creo que vamos, petaos todos, bastante, en cuanto a fuerzas, porque está siendo, una etapa espectacular, pero vamos, que si yo corono, con más de 5 minutos y medio, este call de Turmalet, puede ser bueno, de hecho, voy a acelerar, para neutralizar, al corredor español, del Barim, Victurius, no me interesaría, coger mucha diferencia, porque si no, voy a perder, a Egan Bernal, y a Primo Roglic, de hecho, que cogiera, algunos metros, Peugeot Bilbao, no me iría mal, del todo, pero bueno, yo creo que, en la parte final, cuando quede un kilómetro, que vemos por ahí, la pancarta, voy a volver a acelerar, y me voy a acercar, al corredor, este, español, ya se ha quedado, Steve Krasch, con Zimmerman, que bueno, era lo lógico, porque aunque el corredor belga, esté séptimo, en la clasificación, en general, comparado con los hombres, que hay en cabeza de carrera, pues es el que peor escala, ahora mismo, no sabría decir, de los que queda, quién es el peor escala, la verdad, porque todos somos buenísimos, Peugeot Bilbao, que ha cogido una diferencia, de unos 20 segundos, pero en esta última parte, vamos a acelerar, que bueno, ya veis que estamos quitando, un gregario, al señor, Primo Roglic, porque se acaba de quedar, Blasov, no me interesa acelerar mucho, sobre todo, porque, quiero mantener a Gerín, Thomas, y a Egan Bernal, aunque ya veis que, tanto el corredor colombiano, como el corredor británico, tienen mejor día que yo, pero vamos, como ahora mismo cediera, Primo Roglic, se puede liar bastante, vamos a pegar aquí, un pequeño acelerón, y bueno, el descenso al col de Turmareth, tiene que ser a tope, evidentemente, y tenemos que recuperar, bastantes energías, porque todavía nos quedan, dos ascensiones, perdón por la trabada, el Orquedra Cizán, y luego vamos a subir, el Saldari Sulán, pero evidentemente, cuidado que me estoy tirando, aquí en el descenso, bueno, si lograra llegar a Peugeot Bilbao, la verdad es que estaría, bastante bien, ya sabéis que los descensos, de momento en este juego, se me dan bastante mal, y es que vamos a hacer, 70 kilómetros del tirón, porque evidentemente, esta etapa tiene pinta, de que es espectacular, aunque ya veis, que en la última parte, del ascenso, al col de Turmareth, pues ya hay diferencia, respecto al grupo, pues ha bajado, de los cuatro minutos, pero evidentemente, todavía seguimos manteniendo, una diferencia preciosa, y la etapa también, lo está haciendo, estamos aquí por, yo creo que, por la estación de esquí, del Turmareth, hemos cogido un poco, de diferencia, al Blasov, que va perdiendo, evidentemente, nos vamos a pegar la rueda, de Green Thomas, llega en Bernal, ya veis, que Primo Roglic, ha puesto a tirar, a este Jake Hilly, pese que, a Blasov, le tiene por detrás, eso es un poco rarito, pero bueno, vamos a dejar que, este, Primo Roglic, agote las opciones, que tiene con, su corredor, Jake Hilly, una vez que saque al ruso, Alexander Blasov, también otra cosa, bastante importante a comentar, es que, si por algún casual, llegáramos, con estos tres corredores, en cabeza, con Carlos Rodríguez, Egan Bernal, y Green Thomas, la etapa, posiblemente, también nos pusiéramos, líderes, de la carrera, o sea, líderes, perdón, de la clasificación, de equipos, es verdad, perdón, que por la trabada, múltiples que estoy teniendo, en esta parte del vídeo, no me pondría líder, del mayo, Tamanillo, porque está, este, Primo Roglic, y Primo Roglic, ya veis que va a cuarto, en la clasificación general, pero me metería, en la lucha, por el podio, porque sacaría, a diferencia, a los Renko, en el pole, Kadel, Poacar, y Jonas Wingard, la siguiente ascensión, como estáis viendo, ahí en el perfil, el puerto de segunda, es Orqued de Azizán, también un dato, bastante importante, es que hay habituallamiento, ahí yo creo que, en ese puerto, voy a poner, que me proteja, Geraint Thomas, y ya veis que, las diferencias, respecto a Pei o Bilbao, están disminuyendo, después del trabajo, que está haciendo, el corredor australiano, Jai Gil, a favor de su líder, Primo Roglic, de momento, ya veis que, se mantienen las diferencias, aunque ya veis, que Renko, Benepoel, se ha ido por delante, del grupo de 20 corredores, que está, Jonathan Castroviejo, Banar, Alan, Jai Pogakar, y Vingar, cuidado que la carrera, está siendo espectacular, porque Renko, en el puerto, le ha sacado diferencias, a Tadel, Pogakar, y a Jonas Vingar, cuidado que esta etapa, puede ser terrible, evidentemente, como alguno de ellos, Petey, o incluso a nosotros, nos va a caer, un tiempo increíble, pero bueno, así ha salido, de la nada, este ataque, pero está siendo espectacular, yo creo que, a Pei o Bilbao, han dicho que esperara, porque evidentemente, Jai Gil, y el esfuerzo que está, el corredor australiano, está haciendo, haciendo una auténtica exhibición, ya veis que vamos a coger ahora, el avituallamiento, y ahora en breve, pues va a empezar el ascenso, al puerto, de Orqued de Azizán, vamos a ver, me gustaría que también, Egan Bernal o Gerinto, más aguantaran, esta subida al siguiente puerto, más que nada, porque queda un llanito, hasta llegar a salir a Arisulán, aunque si llegara con algún corredor, Pei o Bilbao, Gildi o estos, yo creo que me podrían relevar, vamos a poner que, Carlos, o sea, Egan Bernal, vaya para adelante, porque evidentemente, no se puede quedar aquí, porque vamos a ver, si estamos a tope, y tenemos tres corredores, en cabeza de carrera, y ahora mismo, nos quedamos con dos, porque el ritmo, que está poniendo, ya hay Gildi, en esta parte de acceso, al Orqued de Azizán, está siendo increíble, Egan Bernal, que llega a cabeza de carrera, pero bueno, nosotros también, vamos a acelerar, porque si no, se puede liar bastante, vamos a poner a Egan Bernal, que se mantenga, ahí está, aguanta sin límite, esperar a Tomás, no aguante, sigue en Otagotes, aguanta suavemente, aguantar sin límite, mantener esfuerzo, porque lo necesitamos, vamos a ver, Geren Tomás, que se ha quedado, vamos a decirle, que ataque el corredor británico, porque parece ser, que el botón, de proteger, no ha funcionado mucho, y no ha venido con nosotros, vamos a decirle, que ataque, y vamos a ver, si hace un Egan Bernal, y llega con nosotros, porque sería, muy importante, las diferencias, respecto a Renko, en el que están disminuyendo, rápidamente, y eso, que no tiene ningún corredor, que le esté entrando al relevo, y por detrás, ya veis, que el grupo de Adam Yates, pues está siendo tirado, por grupama, pese que ahí está, Povacar y Vingar, un poco raro esto, ya ha llegado, Geren Tomás, que bueno, todavía no ha llegado, vamos a decirle, que ataque otra vez, por donde le lleva el corredor británico, bueno, que ponga el ritmo al 100%, porque necesitamos que llegue, bueno, aunque si nos quedáramos con Egan Bernal, no estaría mal del todo, pero evidentemente, si me quedo solo con Egan Bernal, tan lejos, pues al corredor colombiano, le vamos a reventar, y eso, que todavía no estamos, en la parte oficial, de Orquedda Zizan, porque todavía no empieza este puerto, y estamos en la fase, de los llanos, de los falsos llanos, y es donde más daño, me pueden hacer, ya veis, que Renko Benepuel está a 4 minutos, pero vamos, que esta etapa, va a petar a alguien, de la clasificación general, os lo doy 100% seguro, porque ya veis, que el ritmo de Jai Hildi, yo creo que el corredor australiano, está muriéndose en la subida, ya veremos, como acaba esto, yo me he cedido unos metros, pero aquí, es que en este terreno, de falsos llanos, pues evidentemente, este Carlos Rodríguez, pues es un corredor, bastante más flojo, respecto a Primo Rocklick, vamos a ver ahora, que las rampas, vuelven a incrementarse, vamos a ver, si podemos llegar a la cabeza de carrera, y aquí nos dice Radio Vuelta, que Primo Rocklick es el mejor colocado en la clasificación general, ya vemos ahí en los timings, que este, el señor, Renko Benepuel la ventaja en 33 segundos, a Pogacar y a Vingar, principalmente los hombres de la clasificación general, parece que una vez que pasemos por este pueblo, vamos a empezar la subida de Orquedda Zizan, pero es que esta etapa está siendo increíble, porque no podemos hacer nada, llevo un vídeo de 50 minutos, y todavía quedan 38, pero es que no puedo parar, porque estoy a 4 minutos del líder, oye, vamos a decir que Egan Bernal se pare, y que nos ayude, porque si no, vamos a perder tiempo, esperar a Green Thomas, no a Ben Turner tampoco, por favor, a Carlos Rodríguez, ahí está, y que nos ayude, por favor, aunque perdemos las diferencias, pero es que ya veis que Gijay Healy, se está muriendo, a ver, tampoco, también os voy a decir ahora mismo, un facto, por así decirlo, si ahora mismo, este Gijay Healy está petando, y se queda solo esta ascensión, este, y la siguiente, Primo Roglic, y Renko Benepoel, y los líderes, no nos pueden llegar, cuidado con Primo Roglic, porque yo creo que en la parte final, de la carrera, lo podría pasar mal, porque ya veis que el esfuerzo, del corredor esloveno, está siendo titánico, ya veis que ha llegado incluso, Geraint Thomas, que le vamos a decir que mantenga, bueno, de hecho le vamos a decir que mantenga el ritmo, al 80%, y nosotros le vamos a seguir la rueda, vamos a parar un poquito, ahí con Egan Bernal, y que haga el esfuerzo, el corredor británico, porque yo creo que es el que nos puede ayudar, bueno, vamos a decirle que baje ahí, al 70%, porque yo quiero ir, un poquito más flojo, porque si no me van a reventar, a lo mejor en la parte del falso, ya no sé que habría que incrementarlo, es que no sé qué hacer, vamos a poner que mantenga el esfuerzo, ¿sabes? aguantar sin límites, ahí está, aguantar sin límites, que aguanten este grupo, y que no siga Egan Bernal y a mí, ahí está, porque si no la vamos a liar, ya veis que la diferencia respecto, a cabeza de carrera, aumenta a un minuto 52, pero vamos, yo ya os digo que en cuanto pete, este ya hay Healy, y en cuanto se ponga a tirar, Primo Roglic, porque supongo que, este Pejo Bilbao, le pase la responsabilidad, yo creo que, va a petar bastante, no quiero tirar muy fuerte, porque ya veis que, esta es la primera parte más fuerte, del Urqued de Azizán, que es lo que hemos hablado, en el análisis, ya hay Healy, que ya se queda, y esto es lo que os comento, que ya aquí, deberíamos empezar a recuperar, diferencias respecto, a cabeza de carrera, porque Primo Roglic, se va a poner a tirar en solitario, y cuidado que no le pase factura, porque parece ser que Renko, en el cual nos está recortando tiempo, a Pogacar y a Vingar, le que está costando bastante más, también te digo, que quiero que Primo Roglic, y Pejo Bilbao, saquen diferencias allá de Healy, básicamente para que no le entren, porque ya veis que aún así, parece que Primo Roglic va contemporizando, y ya Healy ha vuelto a entrar, nosotros estamos disminuyendo, las diferencias respecto, a cabeza de carrera, ahí vemos que de fondo, viene Blasov, Renko, Benepoel, que viene con Jagas, Kratz, Harper, Pizcock, que Pizcock evidentemente, espero que el corredor británico, no le esté dando ningún relevo, porque si no, me puedo enfadar bastante, ya veis que estamos disminuyendo, las diferencias respecto, a cabeza de carrera, que yo creo que lo que está pasando, es que se ha dado cuenta, Primo Roglic, de que no puede ir a tope, porque todavía quedan 30 kilómetros, y me dijeras, que ya estamos en la parte final, o sea, ya estamos en Saldar y Sulan, pues todavía veía, la diferencia respecto, a Renko Benepoel, está bajando rápidamente, pero yo creo que al corredor belga, sobre todo en el puerto de Orqued, de Saldar y Sulan, esta exhibición, le va a pasar factura, y se va a quedar, y al final Renko Benepoel, o sea, y perdón, Tadel Puakar, y este, Jorals Vingar, que vienen contemporizando, un poco más, al final yo creo que van a llegar, a cabeza de carrera, y le van a reventar, yo creo que hoy me voy a poner, como quinto mínimo, en la clasificación general, porque yo creo que ella, se va a poner a trabajar, Bud Van Ael, me ha parecido ver, que ese es el Mario Tamarillo, y ya viene por detrás, exacto, ya ha cogido a Blasov, y ya está en el grupo perseguidor, cuando quedan 5 kilómetros, para coronar, este Orqued de Azizan, ya veis que hemos llegado, ya casi a cabeza de carrera, vamos a poner, el descenso aerodinámico, aquí que lo podemos poner, en este kilómetro, que es más tranquilo, de Orqued, que por eso ha bajado, un poquito la media, de este puerto, aunque lo demás, es bastante fuerte, llegamos a la parte del falso, ya no, que aquí sí que me interesaría, casi que Geraint Thomas, pusiera un ritmo del 70%, porque aquí el corredor británico, es muy fuerte, vamos a disminuir las diferencias, ya en el grupo perseguidor, tengo a, este Renko Benepoel, y por detrás, se viene el grupo de Pogacar, que está siendo comandado, por Bud Van Ael, que lo he dicho, aunque nos recorten, ahora mismo, todo el tiempo del mundo, yo creo que hoy a Bud Van Ael, le recortamos, y vamos, el esfuerzo que está haciendo, a Renko Benepoel, le debería suponer, que la parte final, de Saldar y Sunal, de pasar a factura, y el corredor belga, se quedara, Vingar, cuidado que se cae Vingar, cuidado que se está quedando Vingar, del grupo de Tad el Pogacar, cuidado, que puede haber sorpresas, y al final, no estamos tan mal, y podemos disputar el podio, pese a haber, fallado estos últimos días, sobre todo el día del Esterrato, cuidado que no está tan mal, y cuidado que podemos acabar, muy bien esta segunda semana, del Tour de Francia, pese a que ya veis, que Egan Bernal está muy bien, también, Carlos Rodríguez está muy mal, también Geraint Thomas, pero cuidado, que esto puede ser, una auténtica exilición, estamos en el último kilómetro, de la ascensión, ya Renko Benepoel, ha soltado a Blasov, al corredor ruso, pero cuidado, vale, ya parece que Vingar, ha llegado otra vez, a cabeza, al grupo de Pogacar, pero vamos, que si hubiera quedado ahí, hubiera sido muy importante, volvemos a abrir diferencias, respecto a Renko Benepoel, y no sé si el corredor, belga ha petado, porque están aumentando, las diferencias muy rápido, ya veis que por delante, se va Egan Bernal, con Peyo Bilba, vamos a acelerar un poquito, dejamos a Primo Rojlip, por detrás, y bueno, vamos a pillar esta rueda, es muy importante, que no vaya a tomar el habituallamiento, vamos a ver si podemos llegar, a cabeza de carrera, con Egan Bernal, y con Peyo Bilba, para poner la posición, aerodinámica, y recuperar, bueno, la posición aerodinámica, ya realmente, estamos llegando, pero, no sé que me están diciendo, ahora mismo, sobre Jonas Vingar, si es que se está quedando, cuidado, que puede ser espectacular, porque la etapa, se está planteando, de una manera muy buena, vamos a seguir la rueda, Primo Rojlip, porque yo creo, que nos va a llegar, a Egan Bernal, evidentemente Egan Bernal, no quiero que releve, Kering Thomas, que ya se ha quedado, un poco por detrás, Hilly, que está, con Renko, en el cuerpo, que se ha quedado, solo con, los Birma, que están tirando, de este grupo, este Van Ayer, y Jorgensen, que lo he dicho, a Van Ayer, yo hoy le voy a ganar, seguro, porque al Belga, esta etapa de alta montaña, evidentemente, no le viene tan bien, ya os digo, que el vídeo, va a superar la hora, evidentemente, porque, aparte de que el resumen, que había hecho, no era un resumen, más bien, no sé contar la etapa completa, pero es que, visto lo visto, como está siendo, esta última, parte de la etapa, bueno, desde el principio, que está siendo, una auténtica locura, lo tengo que hacer completo, me interesaría, recuperar todas las fuerzas, evidentemente, que Egan Bernal, se vaya para adelante, no me importa mucho, incluso, de hecho, que si ganara Pejo Bilbao, me alegraría bastante, aunque, en este punto de la carrera, evidentemente, tenemos que ir a por la victoria, Geraint Thomas, que está con, Renko en el pueblo, vamos a ver, si podemos seguir, otra vez la rueda, de Primo Roslitz, que ahí lo había mirado, para mirar el pinganillo, Joel Meida, que también va a descontar, colgado, en el grupo de Pogacar, sigue tirando, Bud Banner y Jorgenson, pero evidentemente, este, esta ascensión, esta etapa, tiene que pasar factura, a alguien, ya veis que ahora mismo, le hemos pasado, la responsabilidad, a Primo Roslitz, de todas maneras, nos ha venido bien, que Egan Bernal, se fuera con, Pejo Bilbao, porque ahora mismo, podemos pasar, todas las responsabilidades, totalmente, a Primo Roslitz, porque al corredor esloveno, le podemos decir, oye, que nosotros por delante, tenemos a Egan Bernal, bueno, a Egan Bernal, que le ha soltado, este, Pejo Bilbao, y no es por fuerzas, es porque se ha puesto a tirar, al ritmo del 70%, que bueno, ya que se ha quedado cortado, del señor Pejo Bilbao, pues vamos a decirle a Egan, que espere, y evidentemente ya, la ascensión, a Saldar y su lan, la vamos a hacer a tope, por detrás, viene Geraint Thomas, Hilly, y Renko Benepoel, el líder de la carrera, y luego más por detrás, viene el grupo de Pogacar, y de los mismas, pero evidentemente, esta etapa, yo creo que va a quedar, para el recuerdo, de esta serie, del Tour de Francia, con el Ineos Granadier, ya es que, ya y Hilly, una vez que llega, se pone a tirar, vamos a decirle a Egan Bernal, que nos proteja, aunque lo podemos decir, serlo al corredor, este, británico, de hecho, eso lo vamos a decir, a Geraint Thomas, también llega a Blasov, así que bueno, llega a todo el mundo, al final, llega a Pogacar, llega a Renko Benepoel, al final, la etapa, pues va a morir en la orilla, pero cuidado, que esta última ascensión, según se ha hecho, toda la etapa, va a ser una escabechina, yo creo, por lo menos, es lo que pienso, y yo creo que es lo que va a ser, aunque evidentemente, ya por ejemplo, la clasificación de la montaña, bueno, la clasificación por equipos, evidentemente yo creo, que está bastante complicado, darle un vuelco, porque ya veis, que han llegado varios Bisma, aunque ya veis, que Budbaner sigue tirando, y eso me favorece a mí, porque va a quinto, en la clasificación general, y le tenemos que reducir, bastante tiempo, aunque yo creo, que pueda hacerlo sin problemas, hay que recordar, hay que tener en cuenta, que Carlos Rodríguez, y Gerín Tomás, hoy tienen un mal día, bueno, perdón, Gerín Tomás, tiene un día normal, pero es que Carlos Rodríguez, y este, Egan Bernal, tiene un día muy malo, así que cuidado, con esta etapa, ya estamos en la localidad, de Saldarísulán, y ya vamos a empezar, esta mítica subida, vamos a ver, que la primera parte, es bastante dura, bueno, todo el puerto, es muy duro, salvo el final, y salvo unos kilómetros, que se lo toman, como tranquilidad, 14 corredores, en este pelotón, pero evidentemente, ya os digo yo, que hoy va a haber, muchas petadas, es verdad que, en este tramo de Valle, de una vez hemos sacado, el descenso de Orkazazizán, hasta Saldarísulán, nos lo hemos tomado, con tranquilidad, de hecho, ya veis que está arrancando, los mismas, con Van Aert, Jorgenson, y Wingard, nosotros vamos a ir, un poco a nuestro ritmo, lo que hacemos siempre, y bueno, evidentemente, esta ascensión, casi la tenemos que hacer a tope, porque ya veis que, también tenemos, todo el gel azul, y evidentemente, es de la manera, que lo tenemos que hacer, yo creo que poco a poco, se van a ir quedando, los corredores, evidentemente, con el gran ritmo, que han puesto, evidentemente, yo creo que, Peyo Bilbao, le vamos a reducir, la diferencia rápidamente, ya vemos que, Renko Enepuel, está ahí sufriendo, Geraint Thomas, que se supone, que nos está protegiendo, el corredor, británico, Zimmerman, que ya sé de que, ha hecho una gran etapa, el corredor alemán, el Interbarceo, pero evidentemente, una vez que están, todos los Galgur, ya no puedes hacer nada, y bueno, el ritmo está siendo, completamente infernal, quedan 8 kilómetros, pero es que, todavía no hemos llorado, a la parte, más dura, de Saldaris Huland, o sea, de Plat, bueno, es realmente, Saldaris Huland, de Plat, de Updead, ya ves que, Primo Roglic, nos está siguiendo la rueda, nos está devolviendo, lo que hemos hecho, durante toda la etapa, básicamente, ir a su rueda, y a la rueda, de los Movistar, que ahora, evidentemente, no hay ninguno, ya hemos capturado, a Peyo Bilbao, desgraciadamente, bueno, a ver, desgraciadamente, no, porque yo creo que, hoy va a haber bonificaciones, este DSM, que evidentemente, Roman Vardes, porque es el único, que podría llegar a estas alturas, junto a Warren Barguil, pero es que, ya veréis, como aquí, yo creo que va a haber, muchas petadas, ahora mismo, cuando quedan 8 kilómetros, somos 15 corredores aquí, pero ya, bueno, de hecho, yo creo que, puedo poner un ritmo más, pero es que ya veis, que estamos en rampas del 10%, así que, no me puedo, venir muy arriba, yo creo que aquí, varios corredores, ya están diciendo, para la etapa, pero ya veis, que no se queda, Bud Van Aert, que pesa Bud Van Aert, Peio Bilbao, que vuelve a coger, diferencia, pero evidentemente, acelera, un corredor del Bismarck, que creo, bueno, ha sido el propio Vingar, cuidado, que si acelera Vingar, la cosa se pone seria, se va, con tal, el Pogacar, evidentemente, en montaña, y más hoy, no podemos luchar, con esos corredores, conmigo, que se han quedado, Primo, Rogri, Deri G, y más gente, aunque evidentemente, Olasov, se va a quedar a la altura, Renko Benepoel, que parece que sufre, y el corredor, verga, le vamos a tener que ayudar nosotros, porque yo creo que, va a ir a menos, evidentemente, a Renko Benepoel, este tipo de etapas, le viene peor, ya Bud Van Aert, se ha quedado, y eso nos viene bien, porque vamos a afianzar, esa quinta posición, en la clasificación general, ya sabéis que le tenemos que sacar, bastante tiempo, porque evidentemente, tenemos esa última etapa, en, en Niza, que es una etapa de alta montaña, vamos a dar el habituallamiento, a Geraint Thomas, y también se lo vamos a dar, a Egan Bernal, a Carlos Rodríguez también, bueno, a Carlos Rodríguez le da un poco, pero voy a esperar un poco más, para darle el resto, ya sabéis que se están quedando, más corredores, se queda definitivamente, Blasov, vamos novenos en la etapa, y yo creo que hoy vamos a entrar, en el top 5, por delante, ya sabéis que sigue, Renko Benepoel, a 30 segundos, de los dos magníficos, Jonas, Bingagar, y Renko Benepoel, y esperaros que a lo mejor, líder de la clasificación, por equipos, a lo mejor con el Ineo, y aquí con Carlos Rodríguez, vamos a hacer muy buenos tiempos, ya sabéis que en este grupo, de 6 corredores, todavía quedan muchos corredores, pero evidentemente, nos vamos a ir quedando, ya sabéis que ya hay, Hilly va a acelerones, yo creo que me voy a tener, que ir planteando, poner más gas, y es que no se queda, nadie de este grupo, a ver si se quedará, Primo Roglic, porque queda bastante tiempo, ya sabéis que de hecho, Egan Bernal, está cogiendo diferencias, se van un poquito, Richard Crapaz, también está por aquí, ningún corredor sufre, y me extraña bastante, porque la etapa, ya habéis visto, que ha sido muy dura, porque básicamente, se ha puesto toda la etapa, salvo el plano, en la parte que ya vamos a turmaré, por cierto, ha atacado Primo Roglic, y bueno, ya veis que ahora mismo, una vez que ha atacado Primo Roglic, nos estamos yendo los Ineos, ganadier para adelante, y yo creo que ahora, es cuando va a empezar a ceder, la gente de este grupeto, ya veis que, ha llegado rápidamente, a Rincón de Nepal, y yo creo que hoy, Primo Roglic, se va a afianzar, esa tercera posición, del podio, porque yo creo que hoy, Renko de Nepal, va a ceder bastante tiempo, y yo creo que en la montaña, le vamos a, poder reducir las diferencias, a Renko de Nepal, porque evidentemente, en este tipo de terreno, Carlos Rodríguez, pues es un poco superior, al corredor belga, ya, a Budbaner, le sacamos más de dos minutos, así que esa posición, la tenemos salvada, y como digo, mañana seguramente, en plato de Bel, confirmemos esa tercera posición, me voy a empezar, a tomar el avituallamiento, y voy a dar, dos puntitos de gas, porque se tiene que empezar, a quedar la gente, de este grupito, que no sé cómo aguantan tanto, Bernal, ya veis que al final, no, el corredor colombiano, nos ha tomado, el avituallamiento, y eso me fastidia bastante, porque haría, que fuera bastante más sobrado, Peyo Bilba, que se queda de este grupo, pero evidentemente, que no podía hacer, yo he dicho, que iba a quedar quinto, en la etapa, y de momento, creo que no voy a fallar, porque ya veis que Renko Benepoel, va a menos, y yo creo que vamos a llegar, a ese grupito, viene ahora mismo, el descanso de Saldarisulán, que es lo que hace, que baje un poco la media, aún así, es un 8,5%, la media que tiene, este puerto aquí en el juego, pero ya veis que, Renko Benepoel, va sufriendo bastante, y la verdad, que lo entiendo, porque evidentemente, no es un escalador, por ejemplo, como lo es, Carlos Rodríguez, vamos a ver, que tampoco tengo, unas fuerzas excesivas, todavía estamos, con Román Bardet, y bueno, es que de hecho, yo creo que, vamos a meter también, a Egan Bernal, en el top 10, porque va muy cerca, y evidentemente, yo creo que aquí, se ha quedado mucha gente, vamos a ver, si por lo menos, llegamos a la altura, de Renko Benepoel, que la verdad, es que ya, bueno, iba a decir que no le veo, pero sí, le veo al fondo, ahí en la curva derecha, que está tomando ahora, y vamos a ver, si reducimos diferencias, la verdad, es que si vemos, que no se corta, este Román Bardet, yo creo que tampoco, es que estemos llevando, un ritmo, de locura, ya por cierto, Jonas Vingar, que gana Jonas Vingar, segundo tal, el Poacar, que uno de los dos corredores, se va a poner como líder, ya veis que Román Bardet, nos ataca a nosotros, y está sacando diferencias, vamos a entrar dentro, del último kilómetro, así que, al final, estamos haciendo, un poco el paco, Primo Roglic, que llega a tercero, porque ya habéis visto, que hemos planteado, muy bien la carrera, pero es que hasta Román Bardet, nos va a sacar diferencias, hemos sido muy valientes, pero al final, vamos a perder, hasta un poco de tiempo, respecto a Renko Benepoel, aunque ahora, estamos haciendo, una auténtica aceleración, para por lo menos, llegar a Renko Benepoel, Román Bardet, y mira, ya sí que estaba mal, Renko Benepoel, porque ha llegado, hasta su altura, por ejemplo, este Román Bardet, al final, entramos en crisis, pero no he podido remontar, aquí si hubiera tenido, un día normal, hubiera estado con Renko Benepoel, evidentemente, hasta Geraint Thomas, llega a sexto, vamos a hacer, evidentemente, que acabe la tapa rápido, el vídeo va a durar, más de una hora, lo que es una auténtica locura, pero evidentemente, ya habéis visto, como se ha planteado, que ha sido espectacular, y lo tenía que hacer, así el vídeo completo, vamos a ver, como se quedan, las diferentes clasificaciones, yo creo que, Bingard se ha colocado, como líder, y yo mínimo, me he colocado quinto, lo único, que los cuatro corredores, que tenía por delante, quitando a Budbaner, evidentemente, me han sacado, todavía más tiempo, del que me llevaban, así que les tendré, si antes les tenía cuatro, ahora les tendré a cinco, a seis, que bueno, eso podría hacer, que Carlos Rodríguez, se pudiera meter, en alguna que otra fuga, yo creo que ya, pues eso, meterme en fuga, es intentar ganar, alguna etapa parcial, hoy si hubiéramos tenido, un buen día, con mis tres, grandes, corredores en montaña, la podría haber liado, bastante, y yo creo que, lo que más decepciona, al final, que no haya llegado, con Renko Benepoel, y que al final, la Roman Barden, le he hecho, toda la ascensión, de Sanlari Sulán, y me ha hecho la carrera, ya vemos aquí, que Jonas Bingard, ha ganado, lo dicho, que se habrá colocado, como líder, evidentemente, así exacto, se ha colocado, como líder, de la carrera, este, Jonas Bingard, luego clasificación, de por puntos, y a ellas, por Philipsen, luego mejor escalador, Street Crash, luego por jóvenes, Benepoel, que ya evidentemente, no lo vamos a llevar, nosotros ese mayor, vamos a ver si mañana, tenemos un buen día, porque ha sido un día de mierda, ya veis que, de hecho, Renko Benepoel, tenía un mal día, y ha quedado por delante, mala cosa, si queda por delante, tenía un mal día, Roman Barden, se veía venir, que tenía un gran día, porque si no, no tenía sentido, vamos a ver, cómo quedan las generales, Bingard, que se coloca primero, segundo, Pogacar, tercero, Roglic, cuarto, que cae Renko Benepoel, que a ver si tenemos mejores días, si le podemos remontar, aunque yo creo que hoy, el corredor español, o sea, el corredor belga, y nosotros con el corredor español, teníamos la misma mierda de día, Carlos Rodríguez, quinto, que como digo, ha avanzado la posición, de Woodvaner, sexto, Bardet, Geraint, más séptimo, octavo, Richard Capaz, noveno, Woodvaner, que ha caído cuatro posiciones, el que más lo ha hecho, junto a Renko Benepoel, en estas diez primeras posiciones, y Egan Bernal, que ha subido a la décima, luego como mejor escalador, sigue siendo líder, Steve Kras, segundo, Champuzén, tercero, Bingard, luego por punto, sigue siendo líder, Jasper Friksen, segundo, Vignan Girmay, tercero, Woodvaner, luego por jóvenes, primero Renko Benepoel, segundo, Carlos Rodríguez, tercero, Jorjansson, que al que evidentemente, salvo enfermedad, Renko Benepoel, la va a ganar sobrado, y por equipos, nos hemos colocado líderes con nosotros, con el Ino Granadier, que vamos a ver, si esto da un buff al equipo, segundo, Bismarck, Lab, y tercero, el Red Bull, Borajas Glory, y luego combatidas, primero Champuzén, segundo, Magnus Kornilsen, tercero, Hola, así que bueno, espero que os haya gustado este tapón, dadle a like, suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo directo, adiós. Gracias.